Hoy hemos consolidado a la Feria Nacional de la Orquídea como el evento más importante de México, hecho en Veracruz, hecho en Coatepec, en un pueblo mágico, basado en un atractivo turístico simbólico de Coatepec como pueblo mágico. Y bueno, la feria será del 19 al 27 de marzo, en la Escuela Cantonal Benito Juárez, un edificio de la época del porfiriato, muy emblemático en el centro histórico de Coatepec, a un costado del palacio. Y bueno, habrá talleres para todos, para niños, para todas las familias, es un evento 100% familiar, donde la gente podrá ver más de 20 mil flores en exhibición, donde la gente podrá aprender más sobre cómo cultivar orquídeas, son especies muy importantes de la riqueza natural de los veracruzanos, de los mexicanos, y pues la intención, el objetivo de esta feria es promover y difundir el cultivo y la conservación de la orquídeoflora mexicana. Existen problemas como el tráfico ilegal de vida silvestre, y este tipo de eventos lo que ayudan es a hacer conciencia, y a hacer labor de la importancia que es conservar estas especies. Y bueno, pues además es la mejor opción para visitar en Semana Santa Veracruz, visitar en Semana Santa Coatepec, pasar unas vacaciones inolvidables. Y no está en riesgo su denominación como Pueblo Mágico, como algunos de repente quisieran que así fuera, pero la realidad es que con el trabajo del Ayuntamiento, del personal a cargo del Ayuntamiento, y con el Comité Pueblo Mágico, estamos trabajando y no perderá, al menos en los próximos años, la denominación de Cuartepec Pueblo Mágico. Teníamos dos recursos, son un monto de 4 millones de pesos destinados para Pueblos Mágicos, creo que son 5 millones de pesos porque es un programa de visiviable para Cuartepec, es un programa de señalética urbana, perdón, de imagen urbana, y para Coscomatepec. Ese recurso ya llegó la mitad de la Secretaría de Finanzas, y está por recibirse la otra parte, teníamos hasta el 15 de febrero, si mal no recuerdo, y estamos tratando de que, nos habían dado fecha el 15 de febrero, y yo creo que estaremos, antes de que acabe, antes de que inicie la temporada vacacional de Semana Santa, poder bajar estos recursos. Esta edición de la Feria de la Orquídea estoy seguro que rebasará la expectativa, porque coincide, como decía Oscar, justamente con el periodo vacacional, y es un motivo y es un producto turístico atractivo para ofrecer. Gracias por ver el video.